Los habitantes en situación de calle en el municipio de Florida Blanca, Santander, recibieron atención en salud preventiva y valorativa, con el fin de determinar su estado físico y mental. El día de hoy estamos haciendo una jornada en conjunto con la Secretaría de Salud y la Clínica de Guane, beneficiando a la población vulnerable y al habitante de calle. Les estamos tomando la prueba de HIV y les estamos haciendo toma de muestras para convencer a quien cumpla con los requisitos y lineamientos del Ministerio de Salud. La gente que realmente está trabajando aquí atiende a uno bien realmente como tiene que ser y son gente preparada y especializada para esto. Aquí no dan música, ni juguetes, ni galletas, ni dulces, pero es agradable lo que recibimos los que hemos perdido ese tipo de hábitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.